Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor Por no hacer caso a mi madre, mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por... Héctor Acosta, el torito, logró una resonante aceptación en cada una de sus presentaciones en su Tour USA Agosto 2013 Tocando ciudades norteamericanas, no frecuentadas por las orquestas de merengue y bachata Una afluencia de gente de diferentes nacionalidades son las que estuvieron llenando los conciertos bailables de la orquesta como fueron los de Chicago, Illinois, Minneapolis, Minnesota, Kansas City, Missouri Memphis, Tennessee, San Francisco y Los Ángeles en California Patterson, New Jersey, Highsville, Maryland, Long Island en New York Northwalk en Connecticut y Queens en New York Te pases a decir que muy pocas agrupaciones de su género toman San Francisco y Los Ángeles en escenarios de tanta capacidad como los incluidos en esta gira de la orquesta del Torito por el West Coast de Estados Unidos Con ello se comprueba una vez más la solidez, proyección y popularidad de la agrupación musical que mejor representa nuestra música en este tiempo En la agrupación musical que mejor representa nuestra música en esta gira de la orquesta del Torito que mejor representa nuestra música en esta gira de la orquesta en este tiempo y que promete ser un hombre y que te quiero que no soy que le voy a y que me pasa y que te quiero Y que te quiero que me dejan que y que te quiero que te quiero y de tu vida y que te quiero y... ¡Ven mi corazón, sin duda me va a enseñarte, te abrigo! ¡Ven mi corazón, sin duda me va a enseñarte! ¡Ven mi corazón, sin duda me va a enseñarte! ¡Ven mi corazón, sin duda me va a enseñarte! ¡Ven mi corazón, sin duda me va a enseñarte! ¡Ven mi corazón, sin duda me va a enseñarte! ¡Ven mi corazón, sin duda me va a enseñarte! ¡Ven mi corazón, sin duda me va a enseñarte! Yo quiero que te vayas, con mi corazón, que te traves y te pierdas, porque yo quiero que te vayas con tu jardín, si tú puedes mirar, hay un caro que te vayas, 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 que te vayas. Que tristeza, no me compro que te vayas, 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 que te vayas No te lo esperas, no te lo esperas, no te lo esperas. que se sienta que uno quiere que no quiera que no hagas que no hagas que arrepiento pensar que el tiempo vengo en el cielo que no va a tener al llegar a mi mismo que te quiero como el que el mío yo no voy a tener la gente muere porque no quiere que no quiere y puede te decir cuando no lo se calla que no quiera 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 maquinaria yo no quiero que no quiera que no quiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!